Los clases de inglés no tienen que ser aburridas, de hecho pueden ser divertidas. Los clases de inglés no tienen que ser aburridas, de hecho pueden ser aburridas. Los clases de inglés no tienen que ser aburridas, de hecho pueden ser aburridas, de hecho pueden ser aburridas. Tejiera una red para que no se podía caer de la cama. Lo fuimos modificando en el camino a medida que se fue creciendo. Le pinté sus primeras sabanitas cuando la estábamos esperando en la selva en Ecuador. Y de verdad que siempre ha dormido en esa camita, en su cama, aunque no siempre. Aquí a la vuelta tenemos el mundo de Zayna. ¡Hola! Bienvenidos a mi colmena. Ok. ¿No es muy chiquitito? No. No. ¿Qué largo es? ¿Cuánto? Mive un metro noventa de largo así que puedo crecer bastante más. Ok. Y pues... ¿Y aquí qué hay? Bueno, está... aquí arriba está mi colección de lentes. Ok. Y aquí uno... ¿Tienes problemas de vista? No, no, para nada. Solamente son lentes sin cristal que uso por diversión. Ok. Y bueno, soy fanática de Harry Potter y aquí hay una mafalda que también me gustan mucho las historietas. Ok. Mi papel tapiz tiene una historia muy curiosa porque una vez nos regalaron un catálogo de papel tapiz y solamente con unas... con algunas hojas pude llenar toda mi habitación y todavía me sobró un montón que sigo usando. Ok. Y bueno, por este lado tengo mi diario, unos libros, más libros. ¿Tu biblioteca? Ajá. ¿La cajita de la abuela, no? Sí, una cajita de música que perteneció a mi abuela. Ok. Eh, mi abuela. Ahí está. Y aquí arriba, ¿qué es eso? Ah, ese es mi DJI. Es un instrumento originalmente de Australia. Me lo regaló un amigo de la familia que se llama David. Muchas gracias. Ajá. Ahí trabajaste, ¿verdad? En su tienda. Ah, trabajé en su tienda. Oye, ¿y aquí abajo qué tenés aquí abajo? Todas esas... ¿Qué son? Bueno, aquí esta es mi ropa. Un poco desordenadas, no miren mucho. Qué raro. Abajo están mis peluchas, mi cosplay, mis objetos personales. ¿Qué es cosplay? Sí, está haciendo cosplay. ¿Está haciendo lugar para poner las cosas de cosplay? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y aquí... Y aquí... Y aquí está... ¡Chan, chan, chan, chan! Y aquí está... Esta es la tienda del bicho. Si han visto otros de nuestros videos, les recomiendo verlos. Ya sabrán cómo es. Y como no podemos desaprovechar, aquí abrimos la pared y tenemos otro cajón espantito. Es como en los aeropuertos, en los aviones. Exacto. ¿Y ahí qué tiene? Aquí tenemos material para manualidad, pintura, material para hacer artesanías y a veces venderlas o regalarlas. Ok, es verdad. Y bueno, esto es todo de mi espacio. Muy bien, muchas gracias. Lo lindo de viajar también es hacer amigos. Aquí en La Paz, hace unas semanas atrás, me hice amiga de Jessica. Jessica tiene dos hijas que también son amigas de Saina y le apasiona la costura. Le comenté que hacía años que estaba juntando playeras viejas de Saina, que ya no le quedaban, sus playeras favoritas, y que quería hacer una cubre cama. Y se ofreció a darme una mano. Hace varios días que estamos en su casa, donde hemos realizado varios trabajos. Me ayudó a hacer la cubre cama, otras fundas que quería para el bicho, y esa mujer tan linda dejó una huella enorme aquí en el bicho y también en nuestros corazones. Y esto es el resultado final, con un montón de playeras. Aquí tengo una playera que pinté cuando tenía como 3, 4 años. Súper Saina. Esta fue mi playera favorita por mucho tiempo. Qué más. Esta también la uso muchísimo. Esta es Caracas. ¿Por qué Caracas? Porque fue la ciudad donde estuvimos más tiempo en nuestros 15 años de viaje. Los diseños de nuestras playeras, por cierto, consigan una. Este es de Harry Potter. Una amiga me regaló una playera suya, que era de Harry Potter. Aquí está su nombre, Marisa. Felinos es un equipo de béisbol donde estuve un tiempo. Me gustó muchísimo. Y este fue el primer diseño que tuvimos de nuestras playeras. Eso fue la primera playera del bicho, ¿verdad? Sí. Unos viejos jeans que reciclamos. Hicimos estas fundas de unos almohadones que utilizo para estar sentada en la cama cuando estoy leyendo. Estamos en camino a la tienda de mi amiga, de Jessica. Ella tiene una tienda de disfraces. Bueno, vamos a ver. No la conozco la tienda. Pasamos muchas horas en su casa. Nos divertimos como niñas. Pero de verdad que no he tenido el placer de conocer su tienda. Vamos a ver. Ahí es. Mira. Distrazo de Gotarga, la maestra. Hola. 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 ¿Cómo estás? Adelante, adelante. Hola. Hola. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bienvenida a mi tienda. Gracias. Hola, Zaina. Hola. Bienvenida a mi tienda. Gracias. ¿La maestra? No. A ver, ¿no está? Vamos, vamos, vamos. Hay que estar contando de Navidad. Sí, ya me di cuenta. Me hará toda la familia. Me encanta mucho acá. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta, Alright. Como una misma forma. Vamos. Vamos a continuar. Vamos. Si, me importa. Nos tenemos juntos. Dos de Veras. Si, tenemos un antio. Dos de Veras. Tengo varias horas. Te wavelengths. Sí. Si. Vamos. Que dumiyor. que lindo, a ver voy para el fondo, si puedo? a ver que más hay, oye superhéroes, aquí aquí es chino, ahí es como de los años 20, no? que locura, que locura, superhéroes, aquí están todos los piratas, Mickey Mouse, Minnie, Woody, Mario Bros y Luigi, todo, todo, todo los salientes de Harry Potter, a ver, que chido, está todo lo de oficios, policía, bombero, mucama, marinero, astronauta, todo, son cientos, miles, aquí están los españoles, hay de princesa también, esa es mi parte favorita, y esas son las princesas, las en aguas están en nuestras princesas mayores, así como tú, son, son, mira, este es de Úrsula, princesas, ok, princesas, adolescentes y niñas, y los más vendidos, ok, o sea que yo también me puedo disfrazar de princesa, en serio, nos podemos disfrazar los tres de princesa, un poco, Dios, lo quiero ver, estas son las diademas, diademas, flores, esta es la de María, es como la, es la bodega, es otra, acá tenemos más, dos, puede ir para ahí, a ver, hoy, oye, eso es una locura acá, eh, estos son como, antes dábamos calzados, no, hasta los zapatitos, estos son de bella, hay de blanca nieve, hay de chingles verdes, hay de todo, hay ponchos, de pluma, wow, sí, te quieres, de qué te quieres, de doncella de los años 20, vamos a ver si, si nos dejan, planitas, hay coronas muy apreciadas que tenemos aquí, pero hay muchas, guau, a ver, ponételo, está pesado o no? Mmm, mira, estábamos calzados, ¡Gracias! 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 ¡Ay, Jessica, qué linda tienda, ¿no? Gracias, gracias Oye, ¿y de todos estos vestidos, de dónde vienen? Todos, mira, empecé yo comprando, luego, como vi que sí era padre trabajar en disfraces, puse mi propio taller de disfraces y ahora fabricamos nosotros disfraces y botargas. ¡Wow! ¿Y tenés idea cuántos disfraces hay? Solo sé que hay más de 10 mil disfraces. ¿Más de 10 mil? Sí, aparte de la tienda, pues hay dos bodegas más y este, sí, solo sé que hay más de 10 mil. ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? Sí. Y si alguien te pide un disfraz de cualquier cosa, ¿tú lo fabricas? Lo que me pidan lo fabricamos. La talla de cero hasta la última talla que quieras, XXXXL, lo fabricamos. Y este ya tiene 17, ya tenemos 15 años con la tienda. Genial. Y siempre ocupada. Y ahora con Navidad. Siempre tenemos temporadas buenas. Ahorita, pues con lo de la pandemia, pues está medio lento, pero hay que sobrevivir a esto. Va a pasar. Hay que echarle ganas, actitud y aquí estamos trabajando. Claro. Y ahora viene Navidad. Sí, Navidad esperando. Ya tenemos listo. Estamos esperando no más que nada Navidad con duendes, reyes magos, Santa Claus, todo eso. El Grinch, no puede faltar en Navidad. Oye, tengo una pregunta. ¿Y tú te disfrazas también? Fíjate que sí, que es un compromiso muy grande para mí porque me invitan a fiestas y tengo que ir de espectacular. Porque sería el colmo que llegara con cualquier cosita, ¿no? Oye, yo vi una foto. Tienes tus modelos, tienes tus princesas que son espectaculares, ¿no? Sí. De hecho, cada año regalamos abrazos en el malecón y en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a... Llevamos nuestros personajes. Este año creo no se va a poder por lo de la pandemia. Pero es muy bonito llegar a los niños con ese personaje favorito y que sonrían y que lo abracen. Yo hago costuras ajenas, pero tratándose de ti por el bicho, que lo amo, que soy tu seguidora, yo quise dejar algo de mi trabajo y de mi esencia en el bicho. Y por eso dije, fue muy bonita la idea y dijimos, pues sí. Y yo quiero forrar todo el bicho para que no te vayas, pero ya te quieres ir. Yo quiero hacerle una funda al bicho para que no se vaya a entretenerte lo más posible. Ay, y nos divertimos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Oye, gracias, ¿eh? Gracias, amiga. Te quiero mucho. Igual, saludos. Bueno, ¿se divertieron en la tienda? Sí, nos divertimos mucho. Ok, vámonos. Ahora vamos al museo. Sí, al museo. El primer museo casi del año. Y me voy a encontrar con una amiga allá, vamos a ir todas al museo. Hay otras niñas que nos van a acompañar allá, que nos van a... Mi papá se nos va a acercar. Vamos a un museo, un poco de cultura. Por favor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo andan viajeros? Tengo 10 años ya acá en la Baja California. Y cuando, nada, me enteré que andabas por acá, por un barrio, dije, tengo que ir por ellas. Y las fui a buscar, las fui a rescatar. Le dije, vénganse para acá. Y se vinieron y se hicieron muy amigas de tu niña, de Isaida, que es un amor de niña. Así que se hicieron muy amigas. Y bueno, es la primera vez que las niñas van a sentir eso de una amistad. Que bueno, quién sabe si en algún momento el destino las vuelve a cruzar, ¿no? Bueno, pero eso es de vivir en el momento, ¿no? Es de hacer amistad en el momento y apreciar lo que uno tiene en el momento. Así que yo tengo alma viajera también. Eso no lo voy a poner. ¿Ah, por qué? No puedo evitar. Dale, dale. Unas palabras de amor, por favor. Y nada, y acá me quedé, me enamoré. Ya quiere decir muchas palabras de amor. Me enamoré del mar, de los peces que te muerden los rollos. Los dos tienen casi la misma edad. Ahí están las amigas inseparables. Ya quieren llorar, ya quieren llorar. Son ahí, mira. La conozco. Claro que no. Vamos a estar unos días más y vamos a compartir lo más que se puede, ¿no? Eso es lo más lindo. Es un día. No. 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 Estamos un poquito más en la paz, ¿eh? Otra cosa, hay mucha gente que me preguntaron por el ratoncito y bueno, ¿sigue viajando con nosotros? No la hemos podido agarrar, ya ni intento, de vez en cuando lo dejo comida para que no me come el arroz Una gran parte vive en el baúl Me encantan las croquetas de los peros Así que bueno, no sé cuándo lo vamos a poder sacar de ahí El picho funciona muy bien Hemos estado andando pata de perro por acá Y anda perfecto Además, los cambios también, entran mucho más fáciles O sea, todo eso fue el problema del pedal, del acelerador La Paz es una ciudad pequeña, todo está muy cerca Es agradable, ya el clima cambió un montón Lo único que no me gusta de La Paz, que detesto en La Paz, son los cuatro altos Los cuatro altos, la idea es que pasa uno a uno Uno cruzo así, luego otro cruzo así y así Nos vamos dando paso uno a uno Pero nadie lo respeta Entonces estás en la obligación de frenar en cada esquina Es horrible, con el picho es horrible Bueno, voy a aprovechar y aprovechar a cargar agua Nosotros tenemos bidones de vidrio, no de plástico Y aquí hay, en México existen las potabilizadoras de agua Que tienen filtros y por menos de un dólar se carga 20 litros Ahí voy A ver, permiso A ver, Boca Vámonos, vámonos ¡Hop! Tenemos filtros, pero el agua aquí es un poco salada Entonces, preferimos comprar el agua filtrada, que tiene mejor gusto Listo Eh, perdí el control, eh, perdí el control Jingle de... Uh, uh, uh No pasa luego Dirigirte a Sur por Bolívar Forjadores hacia Calle Sinaloa A continuación, gira a la derecha con dirección a Calle Sinaloa Mira, mira, mira No malo, no Un amenaza, me acuichan con un tenedor, me atenedoran Me quedé bien impresionada Estás fumando tus sombras Estás fumando tus sombras